Y la Filbo nos permite no solamente conocer la cultura de otros países como la de Corea, también nos permite conocer la de nuestro propio país. Este es el caso del Festival Nacional de Mapalé. Con música y baile, la comitiva del Departamento de Córdoba sorprendió a los visitantes del pabellón 6 con una colorida muestra para dar a conocer más sobre la cultura y las tradiciones de esta zona del país. Se nos han acercado diferentes personas, nos preguntan que si dónde somos, sobre el maquillaje, porque hemos llevado el maquillaje, les parece súper chévere, nos preguntan sobre el mapalé, todo eso, de dónde provenimos, el mapalé, de dónde nació. Esta muestra artística se dio en el marco de la presentación número 23 del Festival Nacional de Mapalé, evento que congrega a 50 delegaciones del país, en las cuales 20 participan del festival como bailarines y 30 en el concurso de comparsas. Nosotros tenemos delegaciones que van del Departamento de Cundinamarca, van de Bogotá, el año pasado tuvimos delegaciones que fueron de Huila, delegaciones que fueron de Caldas, delegaciones que fueron de Antioquia, delegaciones que fueron y que han ido de todas las regiones del país. Por otro lado, nos presentan el libro Buenavista, Canta y Baila Mapalé, texto que pretende mostrar todo el acervo y tradición afrocaribeña, y del que ya están preparando la edición 2023. Este documento que compila la historia, la reseña, los protagonistas, los ganadores, los fundadores y los principales impulsores del festival. Todas las compañías de danza de la capital y en general de Colombia, tienen la oportunidad de presentarse a la convocatoria para participar del Festival Nacional de Mapalé, que será del 4 al 6 de noviembre.